Saldo arriba, buscará Isassi, busca piel, remate al arco, gol, gol, gol de cerro porteño, cerro, 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 Julio Dos Santos para empalmar ese tremendo tiro de Isassi que hace rebotar Sergio Martínez, tirándose, Dos Santos con todo el arco, no podía fallar, la empujó allí en negro Dos Santos para marcar el tercero de cerro, cerro, tres, olimpia uno. Otra gran participación de Isassi en la jugada, así como había participado en el centro para el cabezazo de Roberto Amarilla, aquí el remate complicado porque se iba cerrando y el arquero Martínez se dio cuenta de ello, tiene que intervenir, concede un rebote y con un toque desde atrás lo desacomodan levemente a Julio Dos Santos.